A Mika la maquilló hace muchos años y ya sé que su piel es muy seca, así que con ella siempre intento reforzar a full la hidratación de la piel. Es como el paso más importante en el maquillaje de Mika siempre. A diferencia de Brisa, no trajo ninguna referencia y como siempre me dijo, haz lo que quieras, así que bueno. Elegimos una base satinada en tonos rosas, ella tiene un vestido negro hermoso y un delineado negro con colita, un maquillaje muy red carpet. Mika tiene rosácea, entonces para unificar el tono de su piel tenemos que usar una base con un poquito más de cobertura para que quede todo más unificado el tono. Y después elegimos hacer un rubor así naranjita para que contraste con sus ojitos y un contorno muy tranquilo, muy suavecito. En los labios simplemente buscamos resaltar su color de labios que es precioso. Y eso fue todo, gracias Mika por confiar siempre en mí, te quiero un montonazo.